Gracias Talía, gracias a ustedes por su presencia hoy, gracias a los organizadores por la invitación para estar aquí hoy. Bueno, quiero comenzar mi presentación dedicándosela a la memoria de los 31 comuneros de Santa María de Ostula que fueron asesinados por el crimen organizado y los 5 desaparecidos que son precursores de esta lucha de la autodefensa en el país. Los organizadores me pidieron que hiciera una pequeña presentación sobre la situación del Estado de Michoacán. Así es que hablaré sobre nuestro salvaje oeste. Como muchos otros estados de México, Michoacán es realmente dos entidades con un mismo nombre. Ambos tienen más o menos una población similar. Por un lado, están los 4 millones de michoacanos que viven y trabajan en Estados Unidos. Por el otro, los 4 y medio millones que habitan el Estado. Se trata de la entidad con la mayor cantidad de remesas en el país en los últimos 10 años. Poco más de uno de cada 10 hogares michoacanos recibe dinero proveniente de Estados Unidos. Tan importante es esta comunidad transnacional que la inmensa mayoría de los líderes de las autodefensas conocidos han pasado largas temporadas allí o incluso han nacido allí. La magnitud del fenómeno migratorio y la importancia de las remesas para la economía regional son la evidencia de un Estado en el que las cosas no caminan bien. Si hay un Michoacán en Estados Unidos y otro en México, hay también dos michoacanes dentro de mismo Michoacán. Uno, económicamente bollante, rico en parte turístico. Otro, devastado por las políticas neoliberales, lleno de pobreza y marginación. Se trata de enclaves de riqueza rodeados de un mar de precariedad. Michoacán es el principal Estado de productor de hierro y el más importante exportador agropecuario del país. Pero es también una entidad en la que, según el Coneval, más del 54% de su población vive en la pobreza y de ellos 650 mil personas en pobreza extrema. En lugar de disminuir con los programas de combate a la pobreza, está aumentado. Literalmente, decenas de miles de familias carecen de vivienda y servicios básicos, son analfabetas, se sostienen con ingresos menores de dos salarios mínimos y sufren de pobreza alimentaria. Hoy hay 200 mil pobres más de los que habían en el año de 2010. Los indicadores del bienestar son dramáticos. Uno de cada cuatro personas mayores de 15 años se encuentran en situación de rezago educativo. Siete de cada diez carecen seguridad social. El 30% son vulnerables por carencia de acceso a servicios en vivienda. Y uno de cada tres vive en situación de carencia de acceso a la alimentación. En este océano de necesidades no nos puede sorprender que haya florecido el narcotráfico. Miles de jóvenes ven en esta industria una forma de ganarse la vida, escalar socialmente y disfrutar los bienes a los que no tendrían acceso de otra manera. En muchos municipios, los cárteles funcionan no sólo como empleadores, sino como verdaderas instituciones de seguridad social. Dan dinero para ver médicos y comprar medicinas, apoyan el entierro de los muertos, mejoran la infraestructura de los pueblos. El auge del narcotráfico en la entidad está estrechamente imbricado con las reformas neoliberales. No es un eslogan. Las políticas de ajuste estructural contribuyeron a configurar un mercado exitoso de ilegalidades con particular énfasis en las drogas. Y el cierre de la frontera con Estados Unidos ha puesto su granito de arena en este asunto. El mundo de las drogas es central en la economía y la política michoacana. Tres son sus enclaves geográficos. La Tierra Caliente, el puerto Lázaro Cárdenas y la escarpada Sierra Madre Sur, que separa una región de otra. La empresa del narcotráfico hizo de Apatzingán una especie de centro financiero desde el cual controló la recaudación de los demás municipios. Mientras ubicó su cuartel general en Tumbiscatillo. Pese a la carencia de agua, es evidente que en la greste sierra de Cualcomán existe una interminable red de mangueras negras que cruza amplias extensiones. Sirven para que circule el líquido vital desde los ojos de agua de los que brota hasta los productivos sembradíos de marihuana a través de los 60 mil kilómetros cuadrados de escarpado terreno. Los habitantes de las rancherías siembran allí la hierba con técnicas agrícolas cada vez más sofisticadas, incluso en predios cerrados para evitar que los animales se coman la cosecha. La Sierra Michoacana ocupa el segundo lugar nacional en producción de amapola y marihuana. Un récord. Pero no es la única región en la entidad en la que opera el narcotráfico. En los 217 kilómetros de costa del litoral pacífico llegan las lanchas rápidas con motores fuera de borda, capaces de transportar cocaína proveniente de Colombia sin ser detectadas por radares o descubiertas por guardacostas para trasladarlas a Estados Unidos. Y al puerto de Lázaro Cárdenas arriban desde Asia los precursores que permiten fabricar metanfetaminas en laboratorios clandestinos y desde allí mismo salen cargamentos con todo tipo de drogas. Sobre esta base material generadora de ingresos multimillonarios, los empresarios de la droga, como se llaman a sí mismos, han construido una próspera industria criminal de la que forman parte muchas otras actividades ilícitas, pero también una enorme cantidad de negocios lícitos en donde las ganancias se blanquean y que como señalaron Pepe Reveles y San Juana, están prácticamente intocadas. Pero también desde allí se está comenzando a ver lo que es realmente el nuevo siglo mexicano. En este nuevo siglo mexicano, Michoacán se ha convertido en una reedición del viejo oeste estadounidense, solo que en lugar de la vieja ley del revólver de entonces, rige ahora la ley del cuerno de chivo. Hoy como ayer, asistimos a la colonización de un territorio, al despojo de bienes y tierras, al vacío de instituciones de gobierno y sobre todo a la redefinición de fronteras. Ciertamente, muchos de los actores de nuestra época son nuevos, pero otros son los mismos de entonces. En este proceso de redefinición de las fronteras, juega un papel central el ferrocarril que une el puerto de Lázaro Cárdenas con nuestra frontera norte, un ferrocarril que ha sido concesionado por 50 años para los servicios de carga y que tiene derecho a monopolizarlos durante los primeros 30. Esta red multimodal que enlaza el este de Estados Unidos con el oeste mexicano y que le permite a los Estados Unidos resolver su problema de tránsito de mercancías en un momento en el que el canal de Panamá está prácticamente saturado, es fundamental. Pero el puerto de Michoacán no solamente es clave para Estados Unidos, lo es también para China, que ha encontrado en este estado una verdadera cabeza de playa hacia América del Norte. De allí zarpan los buques cargados de hierro para satisfacer su necesidad de crecimiento vertiginoso y allí han crecido exponencialmente una gran cantidad de negocios de ese país. Diversos reportes dan cuenta de que desde allí se ha intensificado también el tráfico de personas para cruzar la frontera con Estados Unidos, y se han establecido vínculos estrechos entre los cárteles mexicanos y el crimen en China organizado en la importación de drogas. No nos puede extrañar entonces que en este contexto John Kerry, el secretario de Estados Unidos, haya señalado que su gobierno estaba preocupado a principios de años con lo sucedido en Michoacán y haya dicho que está listo para tratar de ser útiles. Son muchas las evidencias que indican que el incendio que se vive hoy en este salvaje oeste michoacano está vivado no sólo por el insaciable apetito de una empresa criminal, sino también por una soterrada guerra geoestratégica entre China, Estados Unidos, la industria minera y metalúrgica de la India, por el control de la cuenca del Pacífico y el acceso a los minerales. Como dice el clásico, ser paranoico no quiere decir que a uno no lo persigan. Por eso hoy más que nunca hay que demandar la libertad del doctor Mireles, pero también demandar la libertad de sus compañeros y de los comandantes de la policía comunitaria presos en Guerrero, como la compañera Néstora Salgado, Gonzalo Medina, Bernardino García y Arturo Campos. Muchas gracias.